El único republicano en el gabinete del presidente Barack Obama y el primer veterano de la guerra de Vietnam en ocupar el cargo como jefe del Pentágono anunció que saldrá como secretario de Defensa. Chuck Hagel indicó que por ahora seguirá al frente, pero agradeció al presidente Barack Obama por el tiempo que le permitió, casi dos años, al frente del Departamento de Defensa. Sin embargo, una vez se conoció la noticia de la salida de Hagel, comenzaron algunos rumores y algunas fuentes de CNN dicen que efectivamente Chuck Hagel fue básicamente forzado a salir, mientras la Casa Blanca insiste que esto fue un asunto de mutuo acuerdo. En el anuncio de la Casa Blanca, el presidente Obama y junto con Chuck Hagel y el vicepresidente Biden, la forma como se presentó parecía que no existía ninguna tensión entre ellos. En casi dos años, Chuck ha sido un secretario de Defensa ejemplar con una mano firme en momentos en que modernizamos nuestra estrategia y presupuesto para hacer frente a amenazas a largo plazo y al mismo tiempo responder a los desafíos inmediatos como ISIS y el ébola. El presidente Obama delineó una amplia lista de logros que tuvo Chuck Hagel frente al Departamento de Defensa. Y sin embargo, muchos consideran que el mismo Hagel estaba frustrado con lo que se dice fue la microgestión de parte de la Casa Blanca en asuntos como ISIS y otros temas. Y sin embargo, Chuck Hagel indicó que seguirá al frente apoyando al presidente Barack Obama y a las políticas de su administración. Continuaré apoyándolo, señor presidente, al igual que a los hombres y mujeres que defienden este país a diario y sin egoísmo, y a sus familias por lo que hace nuestro país de manera desinteresada. Y como he dicho y como señaló el presidente, me quedaré en el cargo y trabajaré tan duro como lo he hecho en el último par de años, todos los días, a cada momento hasta que mi sucesor sea confirmado por el Senado de Estados Unidos. Y una de las preguntas es precisamente quién reemplazará a Chuck Hagel. La Casa Blanca no ha dado algún nombre que pudiera estar entre los favoritos. También está al pendiente qué va a pasar con la estrategia contra ISIS y también qué va a pasar en el proceso de confirmación. De hecho, el presidente Obama tendrá que buscar un nominado que pueda pasar por el proceso relativamente rápido. Ahora que hay un Congreso dominado por los republicanos, de hecho, en la comisión que comenzará el proceso de confirmación, estará al frente el senador John McCain. McCain había dicho que precisamente la semana pasada Hegel le había comentado que estaba frustrado por la relación que tenía con la Casa Blanca. Y ahora Molinares, CNN, Washington. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!